Todo está listo para comprar la cuna de Cleo. La mueblería deja abiertas sus puertas pese a que afuera de sus instalaciones hay manifestación estudiantil. La señora Teresa está dispuesta a comprar una cuna de madera para hacer la llegada de la bebé de Cleo más agradable. Pero no contaban con que decidieron salir en su búsqueda justo el jueves 10 de junio de 1971, día en que se perpetró una de las matanzas de estudiantes más recordadas después de la de Tlatelolco y mucho antes de la de Ayotzinapa. Conocida no sólo como «la matanza del jueves de Corpus», sino también como el famoso «alconazo», Alfonso Cuarón hace referencia en Roma a este sangriento suceso, el cual sigue siendo recordado por los mexicanos. ¿No lo conoces? Aquí te contamos un poco de él. Alfonso Cuarón recreó este acontecimiento histórico en Roma. Foto, el universal, que desató la matanza del jueves de Corpus. Cuando Luis Echeverría llegó al poder en México, anunció reformas de apertura democrática en el país, lo que emocionó a los estudiantes pues creyeron que habría oportunidades de regresar a las calles a manifestarse, sobre todo después de lo sucedido el 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco. Lo desatado en la matanza del jueves de Corpus comienza con un conflicto provocado en la Universidad Autónoma de Nuevo León, pues a finales de los 60, tanto profesores como estudiantes presentaron una ley orgánica que proponía un gobierno paritario, a través de la cual llegó a la rectoría. La UANL y Héctor Ulises Leal Flores, en 1971, el gobierno, en total desacuerdo, redujo los presupuestos y obligó al Consejo Universitario a aprobar un nuevo proyecto de ley que suprimía la autonomía de la universidad, por lo que los estudiantes salieron a las calles a manifestar su descontento. Quienes integraban aquel comité de estudiantes, pidieron a las demás universidades del país su apoyo, por lo que tanto la UNAM como el IPN, decidieron realizar una manifestación masiva el 10 de junio. Así eran entrenados los halcones, en una de las escenas de, Roma, de Alfonso Cuarón. Foto, Excelsior, ¿Qué pasó en ese jueves de Corpus Christi al que Cuarón hace referencia en, Roma, esta era la oportunidad perfecta para que el gobierno de Echeverría demostrara que no sería opresor como el de su antecesor, Gustavo Díaz Ordaz? Y no lo cumplió. La manifestación de estudiantes comenzaría en el casco de Santo Tomás y pasaría por las avenidas Carpio y de los Maestros, para continuar por la calzada México-Tacuba y de ahí, finalizar en el Zócalo. Justo las calles que desembocan en la avenida de los Maestros, estaban copadas por granaderos y agentes policíacos, los cuales impidieron el paso de los estudiantes. Ahí es justo cuando aparecen los halcones, un grupo de choque entrenado por la Dirección Federal de Seguridad y la CIA. Los halcones estaban armados y mataron a un centenar de estudiantes aquella tarde de junio. Foto, Netflix, armados con palos de bambú, de kendo y porras, fueron reprimidos fácil por los estudiantes, pero en un contraataque ya agredieron a los estudiantes con armas de fuego. Muchos estudiantes quisieron esconderse, sin embargo, los halcones los persiguieron hasta matarlos. Incluso, fueron a rematar a quienes se encontraban heridos en el Hospital Rubén Leñero. El número de muertos, cercano a 120, incluido un menor de edad, de apenas 14 años. Aunque no se declaró a nadie culpable, cinco días después de esta matanza, Alfonso Martínez Domínguez, conocido como Donald Conazo, presentó su renuncia como regente de la Ciudad de México y, en 2006, 35 años. Después, se nombró como responsable a Luis Echeverría Álvarez, así como su formal prisión por esta matanza de Corpus, aunque tres años después, fue exonerado porque no había suficientes pruebas en su contra. Nuestro querido México, podría interesarte. Director de La Casa de las Flores Batea, esposa de Peña Nieto Estas fueron las series más maratoneadas de Netflix en 2018.